¡Hola señores! ¿Cómo están? Buenos días, gusto en saludarlos o tardes o noches, dependiendo el horario en que nos estén viendo. Voy a hacer bien breve este video, bien breve, porque creo que ha sido una semana llena de mucha polémica, llena de mucha controversia, malamente, malamente mucha polémica y malamente mucha controversia. Yo no puedo entender que pregonamos toda esa afición purista o toda esa afición de Facebook, pregona que queremos ver lucha libre de verdad, pregona que queremos eventos de calidad en nuestra ciudad de Monterrey, que queremos eventos que valgan la pena, que queremos figuras internacionales, que queremos figuras de la lucha libre mexicana y decimos que estamos hartos de los luchadores que vienen constantemente a la ciudad de Monterrey, que semana a semana tenemos los mismos luchadores, que las empresas grandes de México no salen de las mismas rivalidades, que estamos cansados de que no haya un máscara contra máscara que valga la pena, que no haya una lucha de apuestas que valga la pena, criticamos a los luchadores que son consagrados o leyendas y que siguen activos. Pero viene este domingo 2 de octubre, triple A, a la ciudad de Monterrey. Héroes Inmortales, un evento que se vive una vez al año en nuestra ciudad, una vez al año. Anuncian que el SECON es Ernesto Chavana. Y saben que se pone a ser la famosa afición de la verdadera lucha libre? Se ponen a hablar más de Chavana que de 17 estrellas que presenta la cartelera. Madre santísima, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que viene la figura principal en este momento de la lucha libre mexicana a nivel mundial? Alberto el Patrón, Alberto del Río, acaba de salir de WWE y estamos hablando de Chavana. ¿Cómo es posible que viene el luchador más constante como estelarista en los últimos seis años de la lucha libre mexicana? Que ha cargado en los hombros el Consejo Mundial, que ha cargado en los hombros triple A, que ha cargado en los hombros el circuito independiente, que ha puesto el nombre de México una de las máscaras más vendidas y el luchador nacional más taquillero en esta ciudad de Monterrey, Dr. Wagner Jr. Viene la rivalidad que acaba de culminar en triple manía número 24, Pagano en contra de Psycho Clown. El futuro de la lucha libre mexicana recae en varios luchadores. Dos de estos son ellos, Psycho Clown y Pagano. Máscara contra Cabellera, Australian Suicide contra Jack Evans. Esta lucha va a ser espectacular al cien por ciento. Daga es lucha. Daga es uno de los hombres que marcó una parte en el indie style, que marcó una parte en el strong style, en el acto impacto, que trabajaba con X-Law, que llegó a la triple A, que cambió el estilo. Fue de los primeros que evolucionó esta generación que ahora tiene Fenix, Pentagón, Drago, Aerostar y todos ellos. Fenix fue de los primeros. Perdóname, Daga fue de los primeros. Australian Suicide tiene una velocidad increíble, tiene una presentación increíble, tiene una lucha increíble, una espectacularidad. Pero ¿saben qué es lo más infrontante de Héroes Inmortales para ustedes? Ernesto Chavana. El hombre por el que Monterrey se desvela. El hombre que es un ícono de la televisión regiomontana. Muchos se van a burlar porque digo que es un ícono. ¿Cómo no lo voy a considerar un ícono si todos se dedican a hablar de él? Resulta ser que aquí en la ciudad de Monterrey. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Todos están cansados de Ernesto Chavana, pero todos saben que sale Magüevo, saben que sale Sandra, saben que existe Anel, saben que existe Natalie, saben que existe Rubí, saben que Big Neurosis se salió, saben que Tuntún ya no está, que Rico Rodríguez ya no está, saben lo que hace el símbolo, saben lo que hace Garza Jr., el hijo del ninja, pero nadie lo ve. Pero ayer en la noche, ¿viste lo que hizo Chavana? No hombre, le hizo bullying a tal persona. Pero viste lo del video de Chavana. Miles de personas supuestamente comparten videos de Chavana. Todos hablan de Chavana. La lucha libre llega a ser invadida por Chavana. Todos hablan por Chavana. ¿Dónde está la verdadera afición de la lucha libre? Si yo fuera el verdadero aficionado a la lucha libre que profeso ser, yo no estaría hablando de Ernesto Chavana, yo estaría hablando de la lucha que tiene Garza contra Mundo acompañado de talla. Yo estaría hablando de que Mundo es un ex WWE, actualmente lucha underground, y que va a luchar en contra de Garza Jr. Garza Jr., un hombre que llega en medio de polémica, un hombre que se quitó la máscara en televisión, un hombre que ha hecho buenas cosas, que ha tenido buenas rivalidades, ha tenido las mejores entradas en Arena Coliseo de Monterrey en los últimos dos años. Nadie había sido tan constante como él, teniendo llenos y eso que hay varios regiomontanos ahorita tronándola con todo, rompiéndola en varias partes del país. Garza Jr. es el que mejores entradas tiene junto con Conan Vick. Es un hombre que empezó a evolucionar, ya hizo pruebas grandes y ahora llega la más importante, luchar por el campeonato latinoamericano este domingo en la Arena Monterrey. Pero ni siquiera de eso hablamos. Viene la Copa Antonio Peña, viene la Parca, viene el Ejido, viene el Zorro, viene Pimpinera Escarlata, viene el Mesías, viene gente de lucha underground, viene el niño hamburguesa, vienen más de 17 figuras. Un evento que se vive una vez al año. Pero es increíble que la afición, la verdadera afición, porque hay que ponerse de pie para decirlo, verdadera afición de la lucha libre en Monterrey, se la pasa hablando de Ernesto Chabán en lugar del resto del cartel. Increíble. Y luego dicen, después por eso se burlan de nosotros. Quítense esa venda de los ojos. Hay que quitársela, sean realistas. Sean realistas, aunque duela la verdad, la verdad incomoda. Afición, 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 quedamos mucho a deber. Que seamos afición de espectáculos es distinto. Que a la gente le gusta el espectáculo, a la gente en Monterrey le gusta el espectáculo. Es cierto, y que lo vea todo México. A la afición de Monterrey le gusta el espectáculo. Porque cuando vienen eventos como Chilanga Más, hay 200 personas. Porque cuando viene un evento como Héroes Inmortales con 17 o más figuras de talla nacional e internacional, nos la pasamos hablando de Ernesto Chabán. Ahora, yo no sé de qué se quejan de Chabán. Él es un secón. No va a luchar. No va a luchar. Se lo repito. N-O. No. V-A. Va a luchar. No va a luchar. Chabán no va a luchar. Chabán es un secón. Sí saben lo que es un secón o les explico. Porque con eso de que ya no sé si sean aficionados a la lucha o de espectáculos, creo que sí hay que explicarles. Un secón es aquel que se pone en la esquina. Y en la esquina, pues se encarga solamente de apoyar, de motivar, de aventar un poquito de aire entre caída y caída. Eso es a lo que se dedica un secón. A veces hacen intervenciones, a veces no. Se pelean entre los secón. Eso es lo que hace un secón. Chabán no va a luchar. ¿Dónde está lo malo de que sea Chabán? Que si Chabán lo metieron por la venta de boletos. Yo creo que si ustedes hacen un evento, se preocuparían por vender boletos también. ¿Dónde está lo malo? Cualquier persona que haga un evento, entonces, es como si yo dijera, voy a hacer un evento, pero no voy a meter a nadie porque no hace falta nadie para vender boletos. Claro que se busca hacer todo para vender boletos, porque es un evento, porque es un arena Monterrey. Tonto aquel que no quisiera vender boletos, que quisiera arriesgar dinero para perder dinero. Eso sería malo. Claro que se está haciendo por una estrategia de publicidad, pues por supuesto que es una estrategia de publicidad. Claro que se hizo porque Chabán, Chabán es alguien aquí en la ciudad de Monterrey, que según ustedes nadie quiere, pero todos ustedes se la pasan hablando de él. Explíquenme cuál es el motivo. Este domingo, este domingo, ¿y por qué Chabán va a estar presente? Porque Garza Junior es alguien que ha apoyado a Garza Junior, es alguien que le ha dado cabida a Garza Junior, que ha arropado a Garza Junior en televisión. Muchos de ustedes van a criticar el tema de Garza Junior, pero yo lo he dicho varias veces, para ser un buen luchador hay que tener un combo. Y Chabán le ha dado experiencia a Garza Junior en el control de micrófono, en el control de público, en el dominio de público, en el dominio de cámaras. Ha sido un maestro en la parte del espectáculo para el Garza Junior. Claro que sí debe haber un agradecimiento para Ernesto Chabán de que ha pulido a Garza Junior en ese tema, y obviamente en el tema de la lucha libre también se ha pulido con su familia. Este domingo es Héroes Inmortales. Yo les aconsejo, y yo les recomiendo, aunque yo soy un simple mortal, como dijera Chabana precisamente, que no se amarguen la vida, que no se amarguen el ir a ver un espectáculo. ¿Saben cuánta gente sale feliz? ¿Saben cuántas áreas de trabajo se generan con este tipo de eventos? Dicen, ustedes lo hacen porque nada más quieren generar dinero. Es que si no se genera dinero no hay lucha libre. Ustedes piensan que el luchador sube gratis, que la arena es gratis, que toda la gente que está rodeada es gratis, o como por qué no debería generarse dinero. Entonces, no se amarguen los espectáculos. Este domingo nos vemos en la Arena Monterrey. Una vez al año tenemos un evento de esta magnitud. Una vez al año. De hecho, con Lisomanía se puede decir que es la fiesta grande de la lucha libre regia. Aseguro que es la fiesta grande de la lucha libre regia. Porque es un evento hecho 100% en casa. Pero Héroes Inmortales es uno de los cinco principales que tiene el país y su lucha libre. Un mal aficionado se perdería a este evento. Un mal aficionado no iría a este evento. La afición de corazón, la afición de verdad va a estar este domingo en Héroes Inmortales. Los regios de corazón que confiamos en nuestra gente como el Chihuahua Rodríguez, como Paola Longoria, que confiamos en el Caifán, en Hechicero, que confiamos en la gente que da la cara por nosotros. Vamos a estar en el Goyito Pérez. Vamos a estar este domingo en Héroes Inmortales apoyando a Garza Junior. Vamos a estar apoyando al elegido. Vamos a estar apoyando al zorro, que son gente de casa. El zorro es adoptado en Monterrey. Este domingo 2 de octubre todos vamos a Héroes Inmortales. Todos vamos a apoyar a lucha libre triple A. Porque si queremos eventos así, hay que seguir apoyando a las empresas. Nos vemos el domingo 2 de octubre. Y sí, Ernesto Chavana, el hombre por el que Monterrey se desvela. El hombre rating de la televisión regiomontana, de la televisión en el norte del país. Uno de los hombres más criticados a nivel nacional, pero también más vistos a nivel nacional. El hombre que incluso recibió premios de Universal Music. El hombre que ha salido en serie de televisión. El hombre que sale día a día en multimedia televisión. Y el hombre por el que todos ustedes están viendo este video. Estará presente este domingo de Second de Garza Junior. Se los repito, de Second. No va a luchar. No va a luchar. Si ustedes dicen que son aficionados de la lucha libre, hablemos de lucha libre. Hablemos de las evoluciones que hay en el ring. Hablemos de los luchadores. Hablemos de su calidad. Hablemos de su trayectoria. Viene Alberto del Río. Viene Dr. Wagner Junior. Viene Pagano. Viene Psycho Clown. Viene Wagner contra Psycho Clown. La próxima lucha máscara contra máscara de triple manía número 25. Y nosotros hablando de Chavana. Neta, Monterrey. Nos vemos el domingo 2 de octubre en la Arena Monterrey a las 6 de la tarde. Chavana. 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 Chavana.